Cambios importantes en la mecánica de Supervivientes 2023, el reality extremo y espectacular de Telecinco. Se estrena este jueves 2 de marzo y lo hará de contenido como nunca, cargado sobre todo de conflictos que ya se han desatado desde el primer minuto. Y es que la organización del programa ya les ha propuesto las primeras nominaciones de la edición en la pre-convivencia. Un giro de guión en toda regla que ha tenido dos grandes protagonistas, Adara Molinero y la repetidora Raquel Mosquera. En MiTele Plus han colgado ya un avance sobre las primeras horas de los concursantes. Todos han sido reunidos por la sustituta de Lara Álvarez, Laura Madrueño, y por medio de una pizarra han tenido que señalar a que dos compañeros nominan, dejándose llevar simplemente por las primeras impresiones. Ha llegado el momento de nominar, coged vuestras pizarras y escribid el nombre de las dos personas que queréis ver fuera del concurso desde este momento. Aquí comienza el juego y este debe ser sincero y real. Los concursantes se han mostrado desconcertados porque no se esperaban ya las nominaciones tan pronto. Y, lógicamente, pues ya se han generado los primeros conflictos. La primera en sembrar la discordia ha sido Raquel Mosquera, con su respuesta al nominar a su tocaya la modelo Raquel Arias. Mi sensación es también que a lo mejor para otro tipo de programa o para una pasarela, por lo guapa que eres, sí, pero no te veo si a lo mejor tenemos que ser luego compañeras en Supervivientes. Te lo digo así de claro. Dos Raqueles son muchas. O sobro yo o sobras tú. El resto de concursantes se ha quedado flipando con estas declaraciones de la peluquera y Adara Molinero no ha podido contenerse y le ha hundido con su réplica. Esto es muy difícil, no nos conocemos y votamos a través del feeling y las primeras impresiones. Yo he cambiado. Te había escrito a ti, Raquel Arias. Te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que puede ser que solamente sirvas para modelar. Y eso me ha tocado mucho las narices. Entonces he cambiado el nombre a Raquel Mosquera. Las mujeres servimos para mucho más que para modelar. Para mucho más. Así Adara Molinero ha abierto la guerra en Supervivientes 2023 con Raquel Mosquera. Se avecina Tormenta de la Buena.